It's time to put on makeup, it's time to dress up right, it's time to raise, let's go up and show tonight Amigos de La Manuelada, en una emisión más de este videoblog que estamos grabando En vivo, hoy en vivo, ¿no? Exactamente, hoy sí es directo, vamos a... Después de un poquito de ausencia andábamos manifestándonos por el club de los animalitos ¿Dónde ibas a vivir? Sí, sentíamos feo donde íbamos a... Una pinche reclusión que causó este club de los animalitos Oye, antes de continuar con este videoblog, yo quiero agradecer a todos los que nos ven, nos comparten, nos saludan Gracias a por ahí al licenciado Marco Antonio Valseca, que apenas nos lo encontramos Sí, 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 que vino, vino, vino Vino a Tehuacán y nos saluda y nos ve desde allá, desde Chiapas Desde Chiapas, por supuesto Que nos ve gracias a todos los que, pues en la calle nos encontramos A los compañeros también del medio Que aunque nos critiquen, biches culeros, pues ahí nos ven Hay mucha gente que nos ve, gracias, gracias por seguirnos todos los... Bueno, lunes y viernes, porque ya era, los miércoles ya no vienen los viejitos Es que es día flojo y yo... Sí, la verdad yo me saco grabar este día A ver, écheme tu información Bueno, la información del video, el programa del club de los animalitos hoy se ha llegado 1-0 A nivel mundial Sí, ya me chingas Sí, no, se expandió Yo le decía en un comentario que hice en el Face Toño, si hoy en día debe de aprovechar esto Sergio Gómez-Olivier ¿Cuánta publicidad le dieron? Y gratis, güey Mira, si yo fuera el gobernador, después le hablo por teléfono a Sergio Gómez-Olivier No, primero le hablo a mí, chingulas ¿Sabes qué, Meche? Discúlpame, pero hazte un lado, ¿no? Quítate, va Sergio Va Sergio ¿Viste cómo? Digo Sí Definitivamente ¿Cómo lo quiere la gente? Tú, te aseguro que Sergio Gómez-Olivier Si tú pones a Sergio contra el Géraldín Le va a poner una chinga a Sergio Géraldín Con todo respeto No, pero está mi amigo Chucho Hernández No, 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 ahorita nada más ellos dos Ahorita manifiestas tus amoros Tus desviaciones Tus desviaciones sexuales Políticos sexuales Este Y vaya Pero sería una buena táctica, ¿no? Yo, yo, yo personalmente Fíjate, ¿cuánta publicidad le dieron? Mira Que hasta los niños Vaya, se enteran de esa situación Y eran los que llegaban Y eran Estar ahí Todo el mundo hablaba De los animalitos Y directamente de Sergio Gómez-Olivier Chéquense los comentarios de Face De los diferentes Face que hay Face a nivel nacional, internacional Entrevistas La BBC El país de España En Colombia En Argentina En Brasil En varias partes han tomado este tema Y a nivel nacional Pues todos los noticieros Todos Yo creo que no faltó ni uno Carmen Aristegui Joaquín López-Dóric Loren de Mola Javier Alatorre Todo el mundo Esperemos que realmente Esto sea Bueno para los animalitos Nosotros En el videoblog pasado Lo dijimos Que es cierto Los animales necesitan Un espacio más grande Eso es cierto Que ya no deben de estar En Tehuacán También es cierto Sergio se tardó mucho En hacerlo Definitivamente Pero también ¿Sabes por qué se tardó Sergio? Ah, pero hay unas Señoras de un noticiero Que se atreveran a decir Sandes y media De eso Que si Sergio Traficaba con animales ¿De aquí de Tehuacán? No Era a nivel nacional Inclusive por ahí Que decían Que ellas Que para alimentar A los animales Se deben de gastar Mínimo diario Un millón de pesos Un millón de pesos Es que los animales No traigan como ellas Las verdaderas cortas Se salieron ahí Verando tonterías Conocemos Los que somos de Tehuacán Que como Conocemos a Sergio Gómez-Olivier Sabemos que es un hombre Que tiene los recursos Económicos necesarios Para hacerlo Que también puede Tiene el dinero También para salirse De Tehuacán La verdad Para currú Está hasta la madre De pincha aura De este pueblo Hazle una más grande Exactamente Que se pueda mover El pincha aura Porque ya te sientes feo Y si vimos En algunos noticieros Como en el de Univision Si En el de Univision Vimos hasta En primer impacto En primer impacto Como unos pinches animales Andaban sueldos ¿Tú por qué te saliste? Ahí estabas en la huela De Si te viste Te viste Te viste Ya me volví Internacional Yo soy internacional Oye Hay un lado oscuro De este problema Del club de los animales Tiene que sacar su veneno Es desgraciado Del club de los animales ¿Por qué Sergio Gómez Solivier le está echando La culpa a Geraldín? Dicen No pues es que Desde el Congreso No nos queremos No nos llevamos muy bien Tenemos problemas por allá Es el verde ecologista El verde ecologista Está preparando Una campaña A la otra diputada También con la que se agarró Sí Sí Bueno Dicen Dicen Que hay una llamada Ajá Que se filtró Bueno no se filtró Le hicieron nada Que se le hicieron A Sergio Gómez Solivier Y le dicen Dicen Que esta persona Le dice Oye es como le vamos a hacer Con el problema de Sergio Hay que apretarle más duro Y le dice el otro Él supuestamente Pero él dice Sabes que Hay que ponernos de acuerdo Bien Con Geraldín Para que saque El peso político Ok Este El problema de esta llamada Es que era de un Político Panista Panista Queriendole hablar A otro panista Para chingar a Sergio Para chingar a Sergio Resulta que le marcó A Sergio Gómez Olivier Se equivocó Se equivocó de teléfono Y le marca a Sergio Gómez Olivier Y Sergio Gómez Olivier Cuando recibe esta llamada Dice ¿Qué te pasa? Y dice No, no, no Sergio Es una broma Es una llamada Que no ha querido Este Decir Dar a conocer Sergio Dar a conocer Y tampoco Sergio Gómez Olivier Pues aquí se la estamos Platicando nosotros De ahí surgió Parte de este problema En donde él tuvo Los elementos Para poder decir Es esto Y esto por esto Lamentablemente Esos dos panistas Y yo pensé Que si apestaba tanto Aparte 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 Y estos dos Bueno, apesta también Adentro Yo pensé que apestaba más En el club de los animalitos Apesta más en el pan local El problema es que Estos son dos panistas Militantes Actuales O sea La caca que calle No es del león de arriba No Es del panista de arriba Del panista de arriba Y de al lado Y son dos Dos panistas Que son militantes Que actualmente tienen Impuestos públicos Ahí se los dejo de tarea Haga usted sus conjeturas Y vea usted Quienes son los que Hicieron esta llamada Equivocada Sergio Gómez Olivier Y de ahí destapó También gran parte De este problema Y pues bueno Hay países que están detrás De todo esto También lo sabemos Hay gente que no quiere Pero no lo va a decir Sergio No va a decir que Entre los mismos partidos Hubo traición Lo están retomando De manera política Por mí El pan y el verde Y los demás partidos Que se pongan Que se vayan a la chica Que se vayan a la chica Todos los partidos políticos No los partidos Sus integrantes actuales Porque hay buenos Militantes Lo que si no queremos Que se lleven El club de los animalitos De Tebucán Rubíquenlos Cámbienlos Como hay mucha lana Si hay Si hay dinero Este Por parte de De varios políticos Que han salido Y se han tomado Hasta la foto así Y que luego se enojan Y que a mí no me digas nada Bueno en fin Los políticos Que han estado Ha habido gente de PRI Del PAN Del PRD De todos los partidos políticos Que se han acercado No con intenciones políticas Sino también con intenciones De manifestación Oye en la mañana Ya vi a Jacobo Aguilar Al lado de Sergio Gómez Oliver Porque ya Jacobo se quitó Todo lo tricolor Ya no El rojo El blanco Y el verde Desde un momento Desde la noche A la mañana Le tenía Fobia A Sergio Gómez Oliver Todo lo que oliera A azul Pitado de azul No No Lo vieras en la mañana Haga de cuenta Que se dio un baño Y dijo Soy hombre nuevo Soy un hombre He renacido en el sol azteca En el blanque azul No Hoy soy del sol azteca Y todos son mis amigos Sí Como algunos Que se cambian de religión Dicen Sí exactamente He conocido a Cristo Soy hombre nuevo Todos los días He estado contigo Soy hombre nuevo No te acuerdo No, eso fue ayer Hoy ya no Hoy ya no vale Eras único Sí Pero ya no se vale Ya no Hoy ya no Borracho no vale Pero no se vale Pero no cuenta Ah bueno Si no, no Bueno Ya están Se están sacando la foto Ya Hilaria está De la mano Y del hombro Así de Sergio Gómez Oliver Lo que quieras Manito Se da cuenta Con nuestro apoyo También se presta Para esto ¿No? Yo Geraldine Geraldine González Cervantes Antes era de la Garza Ajá Antes Antes Ahora González Cervantes Bueno De una rueda prensa Hasta hoy Por ahí Aquí está su Comunicado Sí Aquí está el comunicado A ver Vóltale wey No Vóltale Para que vea Y esta es su asesora De imagen Ahí se ve la tarjeta O sea Esta que hace Rubí Ahí la que manda Los boletines Sí Pero es su asesora De imagen Que va a tratar De alguna manera Este Revertir Esa mala vibra Esa de todo Por ahí surgieron Rumbones en la mañana Sí De hecho es de Puebla Sí Un número de Puebla Y ella es Quien nos manda Rubí Soriano Es quien nos manda Los boletines de presa A quien le solicité Ya en tres ocasiones Una entrevista Con Geraldine Y me dice ¿Para quién? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde se ven? Dije bueno Si quieres Y no Y esto comprueba Que Geraldine No le tiene fe A los medios de comunicación En Tehuacán Cuando tienes un asesor Así Te dicen esto Vas a decir esto A ver ¿Qué digo? Tú eres mi asesor Te pago una pinche lana Para que no hagas nada Ok Es el asesor Asesor del aseo Asesor a No, no A ver asesor ¿Qué tengo que decir yo? ¿Qué tengo que decir aquí? A ver Ah no Tú eres el asesor Ah ok, ok Yo soy el candidato O diputado en turno Asesor ¿Qué tengo que decir? Pues hagas usted güey Porque le van a preguntar de todo Que usted diga que Que lo va a pensar O más o menos Y si no Mira ya le eché aquí un rollote Me hagas un rollote Para que no se confunda De que luego sea pendejo usted Para hablar O no tiene usted Y tengo que decir La victimización Y confrontación No está en mi agenda de trabajo Así es Así es Es lo que hace un Y siempre viendo a la cámara Directamente Para que pongas Pero si no es de TV Azteca Aunque sea Es que se ve de TV Azteca A lo mejor Le afecta Sí, sí, sí Bueno pues Hoy dio la cara Y dice Entre las cosas que dice Geraldine Es Desde hace unos días He sido blanco De ataques directos Y contundentes En las redes sociales A través de las redes sociales Sí ha habido algunos Que se han Se han manchado De ella Hay gente que inclusive Ha comentado cosas fuertes De que no te pares por mi casa No te quiero ver en campaña Esto Desafortunadamente No sé Geraldine Si hayas sido tú o no Quien haya acusado a Sergio Pero sí te va a traer broncas ¿Por qué? Por no dar la cara a tiempo Por ¿Sabes qué? Por no aclarar Reclámale a tu asesora No Agárra a Sergio Y dile ven Sergio No es la bronca mía No soy yo culpable Son los vecinos Pero estas personas de aquí Si no fuiste Oyes Estas personas de aquí Que te asesoran Para mejorar tu imagen Pues Qué chafa Cuando Brincó la bronca Es para que Ya te hubieras presentado Todos los medios de comunicación Y hubieras dado Este Ahí está la ley Visológico Que subieron luego Luego Nosotros no La gente de Tehuacán Hace memes Nosotros no hacemos Nada de esas cosas Nada Nada Sí pero cobramos Bueno Pues ahí está La asesora llegó tarde Oye Una rueda ¿Qué es lo que pasó Toda la semana que la verdad Exactamente ¿Cuándo pasó? Tuvo que haber sido En el momento exacto Luego luego Y era así Decirle a Sergio A veces Ven ¡Chingados! Somos de Tehuacán ¿Para qué tengo que buscar una de Puebla? Que venga y que me die O que me defienda A ver Sergio yo no fui Agarro la onda Tus animales así Y si no Pero también Pero también Geraldine Muy nice Como que dice Me voy a buscar una asesora de Puebla Porque soy nice Sí porque los que tehuacán son medio pendejos Porque la gente Los medios de comunicación En poca palabra Nos dicen que somos medio pendejos Aunque no nos lo dice directamente Pero a mí se me queda bien feo No somos Semos Semos bien pendejos Bueno eso es lo que dice Nos hacemos Aparte también nos hacemos No Este Definitivamente Dice Dice el dicho Geraldine Que el que calla Otorga Y tú callaste de más Muchos días Muchos días Te esperaste Y ahora Aunque tú aclares la situación Ya es tarde La ciudadanía De Tehuacán Ya está molesta Yo No he visto Bueno Si he visto uno o dos Pero son muy pocos los comentarios Positivos Muchos son Son duros Son en contra Son fuertes Porque por ahí Hay uno que dijo No te pares por mi casa Hay quien ha dicho Pero te esperamos en campaña Y eso Sí Por eso hoy en la mañana surgió Te puede Hoy en la mañana surgió El rumor Y yo se lo pregunté Que si renunciaba A la candidatura A la deputación federal Porque ¿Quién? ¿Quién era nico? ¿Cómo crees? Sí Puede darse ¿No? Porque con toda esta pinche mala campaña Mejor ya renuncia Y dásela chucho No, ya no Ya se registró Chucho Ya renunció al preaching Ya hace la tormenta Ese güey si la necesita Sí, ¿no? No tiene Mientras no nos engañen Y suban a Ceci Do Que también ya sabe Con el humanista Ya va con el humanista Ya vamos a ver Vamos a ver Pues parte de lo que se ha venido Con el club de los animalitos El amparo todavía está en proceso Hasta mañana A medio de hoy Supuestamente Sergio Gómez Se lo entregan Y si no también Está todavía El asunto en el aire Mientras no hay amparo Hoy en la noche te cae projepa O mañana temprano ¿Te lo pueden llevar? Sí Por eso no vayas al mañana O al rango ¿Cómo te acerques? Sí lloro No, no, no Imagínate que te lleven en una jaula Sí lloro Y veo que te suben No, sí Más con tus naxas de mandril Si te reconozco inmediatamente No, sí, sí Ya vámonos Muchas gracias Ya rápidamente Rápido nada Para decirles que Hay gente que No trabaja Cobra bien Y todavía Los tienen bien Oye En el ayuntamiento municipal De Tehuacán No hay más La mafia que dejó Eliseo La mafia que dejó Eliseo Lezama En el ayuntamiento Oye Oiga doña Vamos a que es la líder De los señores Este Sindicales ¿Qué huevones son? Huevones Prepotentes Flojos Incompetentes Pero ganan mejor Que los que están trabajando En varios Y además son los que dicen Dicen algunos Del ayuntamiento municipal Que estos sindicalizados De Iguan Son los que más al brinco Se le ponen Para trabajar a la gente Que está chamando No Porque le ponen más trabas Y lo son todas las orejas del pan Efectivamente No, no, no Algo le deben a Eliseo Lezama Y eso es Digo para los panistas Que dicen Que el ayuntamiento de Tehuacán Está de la chingada Así Así lo dejó Eliseo Lezama Ya nomás llegaron Y la completaron Sí, nomás llegaron Oye, pues cierto Vamos a ver si no Sobran una etapa A las veces del aeropuerto Que puso Eliseo Pues ya está valiendo ¿Ya la están quitando? Ya la van a quitar A ver si abre la pucha y la palita Bueno Mañana hay rueda de prensa Del festival de Tehuacán Segunda edición Con este ayuntamiento Tania Libertad Ángeles Azules Con banda ¿Cómo te voy? Al fin de la compana ¿Qué más va a hacer? Ajá Y este Ángeles Azules ¿Costos de Ángeles Azules? Gratis No No, no, no ¿Cuánto cobran? Ah, ¿cuánto cobran? Cobran algo así de 450 mil pesos Si no Pero con la sinfónica Va a aumentar como unos 800 ¿Y no con la sinfónica? Si, supuestamente con la sinfónica de la UAD Y viene el ex Este, sin bandera ¿Cómo se me ha vuelto? Pero nada más le dieron Dos millones Sí, le dieron dos millones No es No es ¿Cuántos millones le dieron para este festival? Este, dos millones Imagínate Y una cuarta parte se la gastan en un día Con un grupo Y ahora sí nos hicieron caso Todos los elementos en el parque de Juárez Porque ya ves que en el pinche Calvario No, pues es que ya no les alcanzó No, no, no les alcanzaba Nada más En el pasado festival Nada más ahí teníamos Pasados por el parque de Juárez Veías puras bocinas tapadas Yo desde cuando he ido al parque de Juárez Y me vi en tu pinche concierto Con el Gandhi Más chingón y más barato Ajá También Oye Otra cosa ¿No que iban a quitar a los payasos? No me imagino Y todavía van a quitar No, no No, eso es Les falta todavía tres años Esos son otros payasos No, los payasos que están los domingos Y los vienen ¿Cuándo los van a quitar? Los van a quitar Los van a dejar ahora que sea El festival de Tehuacán Van a seguir los payasos Parece ser que ellos son Parece ser que ellos son Los que mandan en el ayuntamiento En esa parte del rayón Y son los que están tomando lugar ¿Como cuántos payasos son? Este, son doce regidos No, no, no Los payasos que están los domingos Ah, los domingos ¿Cómo cuáles son? Como unos diez 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 payasos Él lo dijo Rápale la madre Señores payasos Ahí sí No, no, no No, no Vámonos para afuera Es un festival de Tehuacán Es el festival de nuestra casa Y vámonos No amo a los payasos Sí Amo el circo Sí Al verde ni madre Me gusta el circo con payasos Y con animales Ni el verde ni tú Este se cuelga de la cuerda blosa Ni payasos ni animales Gracias, ya los amos Hasta luego Gracias, adiós Me voy a ver el flujo de los animalitos Y yo voy a que te marquen los payasos Por salud Lávate las manos